¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Retirada! ¡No! ¿Quieres bailar? ¡Retirada! ¡No! ¡No! ¡He previsto tu destino! ¡Primera sangre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Trata de seguirme! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Sólo pudiera olvidar el pasado! ¡Retirada! ¡Map! ¡Kakuni! ¡Retirada! ¡Lasero! ¡Ellas son mi paro! ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡La muerte no es nada comparada con mis creencias! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Es ella! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Aun enemigo ha sido asesinado! ¡Esu asesinado a un enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Estrella! ¡Necesito refuerzos! ¡Un ningún secreto está a salvo de mí! ¡Retirada! ¡He previsto su destino! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Estrella! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Las estrellas son mi paro! ¡No! 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 ¿Quieres bailar? ¡Retirada! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Trata de seguirme! ¡Si puedo! ¡Estrella! 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 No. ¿Quieres bailar? Un enemigo ha sido asesinado. Previsto tu destino. Tu equipo destruyó una torre. ¡Racha de asesinatos! ¡Ningún secreto está a salvo de mí! ¡Abrecería la tortuga! ¡Estrella! ¡No necesito refuerzos! La muerte no es nada comparada con mis creencias. ¡Ya! 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 ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Estrella! ¡Racha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Ningún ha sido asesinado! ¡Ya! Tu equipo destruyó una torre. ¡Imparable! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estrella! ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Racha de asesinatos! ¡Trata de seguirme, si puedes! ¡Retirada! ¡Estrella! ¡ manuscritas! ¡Mega asesinato! Un enemigo ha sido asesinado. ¡He previsto tu destino! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Necesito refuerzo! ¡Imparable! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No! ¿No quieres bailar? ¡Nuestra torre ha sido dueño! ¡El enemigo destruyó una torre! ¡Estrella! ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! ¡Vaya! ¡Finalizando! ¡Vamos! ¡Finalizando! ¡Vaya! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! Los estrellas del aliado han sido asesinado. ¡Legendario! ¡Mega asesinato enemigo! ¡O! ¡Asesinato doble! ¡Finalizado! ¡Imparable! ¡Estrea! ¡Legendario! No. ¿Quieres bailar? ¡Estrella! Si tan solo pudiera olvidar el pasado. ¡Necesito refuerzos! ¡Soy hereditario! ¡Farginato doble! Ningún secreto está a salvo de mí. ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! Trata de seguirme, si puedes. ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Necesito refuerzos! ¡Estrella! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Me murió! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Legendario! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Estrella! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Victoria! ¡Victoria! Gracias por ver el video.